Que bueno que llegaron, tengo un trabajo para ustedes. ¿De qué trata esta vez? Un drogadicta de pacotilla se ha robado mi mercancía, y ahora la está negociando con unos mafiosos. Mi contacto me informó que estarían en Marina. Es mejor que se den prisa, el trato no durará mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está todo lo que acordamos? Por supuesto. Nunca defraudo a mis clientes. Oigan imbéciles. Regresen la mercancía o tendremos que hacerlo a las malas. ¿A quién más le contaste sobre el jovivo trato, pedazo de imbécil? ¡Suscríbete al canal! 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 Maldición. La policía. Intentaré perderlos. Por poco y no la contábamos. Aaron, asegúrate de que todo esté en su lugar. Creo que esta semana será la más activa que he tenido. Maldición. 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 ¡Por favor! ¡Quieres mucho! ¡Quieres mucho! ¡Ey William, ya tenemos el asunto! ¡Vaya! Ustedes si que tienen capacidad, tengan su paga muchachos. Lo hicieron bien. ¡Gracias Will! ¡Nos vemos amigo! ¡Cuídense chicos! ¡Ey Nick! ¿Qué hay? Todo bien, ¿qué sucede? Mira, no sé si estés de acuerdo, pero Aaron y yo nos ausentaremos un tiempo en los encargos de William. ¿Y se puede saber por qué? Creo que encontramos una forma de recuperar la mercancía Nick, por ende investigaremos más sobre el asunto. Está bien. Cualquier cosa que necesiten, me avisan. ¡No, no, no! ¡Move it!